Interpretar a un Jesús gay en el Brasil de Bolsonaro puede resultar arriesgado. Y el actor Gregorio Dubivier lo comprobó luego de que los locales de su grupo de humoristas en Río de Janeiro fueron atacados con una bomba molotov la víspera de Navidad. En un momento así uno se dice, tal vez sea el momento de dejar el país, están intentando prender fuego a mi empresa. Entonces eso tal vez sea una señal de que no debería estar aquí. Por otro lado, también me da una voluntad mayor de luchar, de decir, no, no tiene sentido, yo vivo aquí, esta es mi ciudad. Dubivier protagonizó un especial navideño estrenado en Netflix a comienzos de diciembre que muestra a un Jesús que llega a casa con su novio a celebrar su trigésimo cumpleaños. Las críticas surgieron de inmediato entre políticos conservadores y religiosos. Miles de brasileños firmaron una petición contra la producción, el asunto llegó a las cortes y se produjo el ataque. El hecho de que un sujeto tire una bomba molotov no significa que este tema sea prohibido, significa que Brasil está en una escalada, pero no vamos a dar el brazo a torcer en esta escalada, nuestra libertad es innegociable. Greg, como se lo conoce, creó en 2012 junto a otros humoristas el grupo Porta dos Fundos, que optó por hacerse conocer por internet. En menos de seis meses, sus sketches delirantes de menos de tres minutos eran visualizados hasta 30 millones de veces en YouTube. La historia de Jesús Gay es un video especial para Netflix, pero lo hemos hecho 30 veces antes. Hemos imaginado a Jesús de todas las formas posibles, creo que incluso Gay, y lo que cambió no fue la gente, fue el país. Si ese mismo especial de Navidad hubiera sido lanzado hace uno o dos años, no habría pasado nada. Dubivies sabe que su participación frecuente en actos políticos de izquierda le vale la hostilidad de muchos brasileños y que nunca será visto como un actor popular. Pero asegura que la izquierda necesita del humor.